¿Tú eres fan de Harry Potter? Yo fan, me he visto todas las películas, todas, todas, todas Y yo quería ser Hermione ¿Sí? Sí, estaba enamorada de Harry Yo la verdad es que he visto, pero no, como que no he seguido la saga He visto, no sé, alguna que otra Oye, pero ¿qué tendrán esas pociones, no? ¿No? O sea, mezcla detrás o... Ah, de hecho, pues, ¿no? Imagino que con cinco pociones multijugos terminas de cabeza al Walter, ¿no? Sí, 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 termina ya, pero en otro... En otra dimensión Te metes por el agujero negro, hermana Ya, pasa de tus audífonos Ah, ya, perdón, no escuchas nada Te he cerrado mis audífonos ¡Qué fuerte! Disculpame, disculpame, es que hoy nos han armado un set acá de televisión Que me estoy acostumbrando Yo también, yo no entiendo nada, la verdad, estamos sentadas acá ¿Ya estamos en vivo? Pregunta ¿En Facebook? Estamos en vivo, gente Muchas gracias por conectarse Si no lo han hecho, lo pueden hacer en el Facebook de Radio Onda Cero Estamos en transmisión en vivo a través del Facebook Nos pueden encontrar como Onda Cero con el check azul Ahí vamos a ver todas sus preguntas, todo lo que quieran hacer Y nosotros estamos aquí listísimas para conversar Exacto Y si quieres ir al bar de Harry Potter, ¿sabes dónde lo encuentras? ¿Dónde? En Melbourne o Sydney, o sea, Australia ¿Dónde, dónde? En Melbourne o Sydney, o sea, Australia ¿En Melbourne? No entiendo En Perú no hay, en Perú no hay Podríamos iniciar el probar acá Perfecto ¿No? Podría ser Mira acá, Antonio Bustamante dice Un saludo desde Arequipa Soy fan de Flavia Eres muy churra, guapa Ay, qué lindo Te mando un beso Antonio Bustamante A Arequipa, que me encanta Siempre voy ¿Sí? Sí, claro He hecho varios shows ahí La gente es súper linda Me ha recibido bien Con comida buenaza Buen clima Qué rico Lo máximo A ver Piero Pacheco dice Un saludo a mi cole San Gabriel Un beso para ustedes Un saludo para el cole San Gabriel ¿Hay alguna pregunta que nos quieran hacer picante? Porque nosotros estamos acá dispuestas a contestar todo Cristian Mirabal dice ¿Están listas para el meteoro? Ha pasado algo ¿Qué? ¿Qué pasó con el meteoro? ¿Hay alguna noticia que tengamos que saber? ¿Nos están trolleando? ¿Seguro nos están trolleando? ¿Larzo, qué quieres tomar? No, Larzo quiere otra cosa Un branny, puede ser un branny también ¿Qué? Un branny ¿Qué es eso? Un traguito ¿Un branny? Un branny ¿Existe? Sí, 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 claro ¿Qué trago es ese? Es un trago que lo venden en la vuelta de mi gato, espectacular Ah, ese ¿No te has comido un brownie mejor? No, 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 es un traguito No, a mí me gusta el whisky Ya lo dije, ¿no? El whisky Espectacular Espectacular Yo soy Under Rob's Yo soy ronera al mango Me encanta Ay, no No, no No, ¿y tú? Ricky Show Este... Ay, no me digas que no tomas y no bailas pegadito A mí me gusta el... Tengo varios drogos, ¿sabes? El pijo sour, por ejemplo Ah, ya Me gusta Me gusta también el machu picchu, también me gusta, es bien rico Buenazo Pero tienes que ir hasta Cusco para tomar Ay, Largo Han probado el Bob Marley, el Bob Marley es rico El Bob Marley, claro En Jamaica El Bob Mar... Es entrada de Jamaica Dios mía Bueno, acá están mandando muchísimos saludos Y es que ustedes también quieren sus saludos Pueden ingresar a nuestra transmisión en vivo Que estamos en Onda Cero con el check azul Exacto Cada vez hay más espectadores, se han dado cuenta Sí Hay bastantes aquí Claro, es que bueno ¿Quién no quiere ver a estas mamachitas? Me da risa para el solita Me tira flores a la luz Me tira flores desde ayer Mentira Bueno, quédense en la noche La noche Que se pare Solo porque viene en falda, ¿no? Pero si se para no se le va a ver el rostro Un poquito ¿Tú qué crees que les importa? Ahí está No, wow Ok Al cabo que ni quería La verdad es que me está fregando Porque yo cada día vengo peor vestida Y la verdad es que cada día viene mejor vestida Al cabo que ni quería pararme Y me está arruinando, la verdad Porque yo, mi closet Hermana, pero ahí tengas ropita si quieres Ya, Flavia, por favor De verdad, de todo lo que te auspicias Me vas a tener que regalar un par de cosas Está bien ¿Qué música viene? ¿Qué se viene el arzo? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo de Charlene y Mike Bahía? Me muero Aquí es tu radio Onda Cero Te activas ¡Gracias por ver!